Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres una mujer, desde chica. Has tenido una gran admiración por las fuerzas del orden, logrando con el paso de los años, incorporarte a dicha organización. Pasan los años, y debido a tu gran dedicación, así como tus buenos resultados, has sido ascendida a una nueva corporación. Buenas tardes, soy la nueva oficial en la corporación. Pasan las semanas, y tu superior, ha comenzado a realizarte comentarios inapropiados, así como tocamientos indebidos. Sin embargo, decides no tolerar este comportamiento, y procedes a denunciar a tu superior. Llega el día de realizar ejercicios de preparación. Y tal parece que tu superior, ha sido dado de baja de la corporación, puesto que el día de hoy no se presentó a las pruebas de preparación. ¡Vaya! Parece que mi denuncia surtió efecto. 2019. Ciudad de México. Incidente. Mujer policía se negó a acostarse con su jefe, y él le disparó. El día de hoy te alistas, para un nuevo día de clases. Sales de tu casa. Te diriges a tu trabajo. Y una vez que llegas al salón, procedes a dar las clases. Pasan las horas. Y uno de tus alumnos, te ha comentado que su pantalón se ha roto, por lo cual necesita ir al baño. Adelante ve. Pero no tardes mucho. Pasan los minutos. Y debido a que tu alumno no ha regresado al salón, procedes a ir a buscarlo. Tus ojos no pueden creer lo que estás viendo. Tu alumno ha herido a muchos compañeros y a un profesor, los cuales se encuentran en el suelo. A pesar de esto, tratarás de razonar con tu alumno, con la intención de evitar, que más personas salgan heridas. Tranquilo. Todo estará bien querido. Dame esa cosa. Y podremos arreglar esto. Eso es. Ahora solo déjala en el suelo. 2020. Torreón. Incidente. El Colegio Cervantes. Enviado por Jimena Favela. Paso 1. Crea un canal en YouTube. Paso 2. Comienza a tratar temas de política, así como quejas hacia tu gobierno. Paso 3. Logra que tus videos lleguen a muchas personas. Paso 4. Comienza a alzar la voz por todos los niños perdidos en tu ciudad. Paso 5. Hazte rico vendiendo videos. Paso 6. Conviértete en director de la asociación de niños robados de tu ciudad. Paso 7. Hazte aún más rico vendiendo videos. Paso 8. Indígnate lo suficiente por la desaparición de niños en tu ciudad. Paso 9. Pero nunca le digas a nadie para qué necesitas a los niños, o tu negocio se vendrá abajo. Paso 9. 14 de enero 2023. Chiapas, México. Paso 9. Incidente. Youtuber es sentenciado a 23 años de prisión, al descubrirse que traficaba y elaboraba, con infantes robados. Paso 9. Eres un agricultor. Te dedicas a la cosecha y a la ganadería, así como a realizar pequeñas tareas domésticas, con la intención de ayudar a tu padre. El día de hoy tu padre, te ha pedido que le ayudes a regar las plantas del jardín, antes de que éstas se sequen. Llegas al jardín, y te das cuenta de que tu amigo, se encuentra del otro lado. Es así que deciden posponer la tarea de regar las plantas, e irse a jugar al campo. Una vez que la noche ha caído, ambos se dirigen de regreso a su casa, un poco aterrados por el regaño que recibirán, puesto que no cumplieron con la tarea encomendada. Sin embargo a llegar a una bifurcación del camino, tu amigo comienza a escuchar un ruido extraño, como una especie de tambor. Y a la lejanía una serie de luces, las cuales se aproximan hacia ustedes, han comenzado a avistarse. Rápidamente se esconden cerca de una choza abandonada. Y comienzan a pensar que probablemente, es la gente del pueblo la cual ha salido a buscarlos. Pasan los minutos. Y aquel extraño ruido ha comenzado a hacerse más fuerte. Asoman la cabeza por un costado, y se dan cuenta de que aquellos extraños ruidos, no era la gente del pueblo ni mucho menos algo de este mundo. Y lo peor de todo, es que los han visto. Y se aproximan hacia ustedes. Y barra Ecuador, incidente, caja ronca. Enviado por Eric Ventura. Eres un niño. Creciste en una familia conservadora. En la cual gozaste desde temprana edad, de un buen estado económico. Asimismo con el paso de los años, desarrollaste un gran interés en las historias de terror, y una gran obsesión por encontrar a una pareja. Con el paso de los años, lograste obtener la oportunidad, de estudiar en el extranjero. Conociendo una nueva cultura, y viviendo en esta nueva ciudad. Asimismo durante tu estancia en este país, has conocido a una mujer muy hermosa, la cual además de ser hermosa, es una persona muy inteligente. El día de hoy, aquella hermosa chica, vendrá de visita a tu casa, con la intención de estudiar. Hola. Adelante pasa. Proceden a estudiar. Y con el paso de las horas, comienzas a ponerte nervioso. Debido a que tus sentimientos por ella, cada vez comienzan a querer salir de tu boca. Pasan los minutos. Y tu impaciencia no aguanta más, y decides confesarle tu amor. Sin embargo, la chica te comenta que eres muy amable, y una gran persona. Pero ella solo te ve como un amigo. Oh vaya. De acuerdo entiendo la situación. Te pido una disculpa. Por mi comportamiento. No sé en qué estaba pensando, creo que iré por una botella de vino a la cocina. Eres un gran chico en verdad, y si sigues esforzándote. Sé que algún día encontrarás a la persona ideal. Lo entiendo. Tú solo quieres una amistad. Y respetó tu decisión. Pero mi rifle no. Has caído en prisión. Y tu sentencia se ha convertido en una de las mayores del país, al mismo tiempo que has ganado una gran fama, debido a que no solo habrías disparado a aquella mujer, sino que también la habrías probado y cocinado. Debido a la seriedad del crimen, podrías ser condenado a prisión de por vida, o en el mejor de los casos, lograrías ser mandado a la ejecución. Sin embargo, tu papá no permitiría esto. Logrando a través de contactos. Y grandes cantidades de dinero. Repatriarte a tu país de origen, logrando rebajar tu condena. Hasta el punto de devolverte tu libertad, y convertirte en una celebridad. 1981, París, Incidente, Iseizagawa. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao. Chao.